Música Mi nombre es Meno, soy holandés, ya ves, no está con acento. Y mi papel aquí es dar más imaginación a los alumnos. Música 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 Tiene que ser una base solidaria para el futuro, para tu trabajo, para todo. Representen la vida, representan nuestro desarrollo, nuestro desarrollo y nuestro potencial para todo esto. Y como tenemos diferentes colores, tenemos diferentes partes del mundo, que son diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!